El mar es una fuente inagotable de recursos, tanto naturales como económicos. Por eso, alrededor de las zonas costeras se construyen puertos y ciudades. ¿Cómo afecta el desarrollo a la costa y al ecosistema marino? ¿Cómo afecta el desarrollo a la costa y al ecosistema marino? ¿Cómo afecta el desarrollo a la costa y al ecosistema de las zonas imágenes? T ajuda la ger over a la costa y al ecosistema marino.